¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TVUHAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a quienes como siempre nos siguen por el 107.3 de FM, Voz Universitaria. El enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en donde los alveolos, las bolsitas de aire de los pulmones, se dañan. Esto tiene como consecuencia que el cuerpo no recibe el oxígeno que necesita. El enfisema hace que sea difícil recuperar el aliento, puede causar tos crónica y dificultades para respirar durante el ejercicio. Hoy en consultorio 35 hablaremos del tratamiento rehabilitatorio de enfisema pulmonar. Para entrar un poco más en el tema tenemos como invitadas a la doctora Susana Galicia Amor Rosa y a la doctora Rosa Margarita Irineo Torres quienes son expertas en este tema. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 358-1596 para cualquier duda o comentario quédese con nosotros. Esto es consultorio 35. ¡Gracias! ¡Gracias! Rehabilitación Pulmonar La rehabilitación pulmonar es un programa para personas con enfermedades pulmonares crónicas como el enfisema, bronquitis crónica, asma, bronquiectasia y enfermedad intersticial pulmonar. La mayoría de los programas de rehabilitación pulmonar incluyen control médico, educación, apoyo emocional, ejercicio, reentrenamiento respiratorio y terapia de nutrición. El propósito de la rehabilitación pulmonar es ayudar a las personas a vivir una vida completa y satisfactoria y a recuperarse de manera que puedan funcionar al nivel más alto posible de sus capacidades. Las metas específicas del tratamiento de rehabilitación pulmonar son mejorar la calidad de vida mediante la disminución de los síntomas respiratorios y complicaciones, el control y autosuficiencia sobre sus funciones diarias, el aumento en su rendimiento físico, un mejor estado emocional y la disminución de las hospitalizaciones. En la mayoría de los programas de rehabilitación pulmonar, los médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogos y dietistas trabajan juntos. Estos profesionales de la salud hacen una evaluación completa del estado físico y emocional de cada persona y preparan un programa individual. El doctor, una enfermera titulada especialmente entrenada o personal médico especializado en el cuidado respiratorio pueden estar a cargo de la coordinación del programa. Las actividades de preparación física son la clave principal en un programa de rehabilitación pulmonar. Esas actividades pueden mejorar el funcionamiento de su corazón, sus pulmones y reforzar los músculos que se usan para respirar. Es bastante normal que las personas con enfermedades respiratorias se limiten con las actividades físicas debido al temor de no poder respirar bien. Cuando usted permanece inactivo, disminuye la fuerza en sus músculos y usted se puede debilitar. La rehabilitación pulmonar le permite continuar con sus actividades al máximo de sus habilidades. Le invitamos a que se quede con nosotros en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. Buenas tardes amigos, les habla Eduardo del Carmen López López. Estamos en su Consultorio 35 con un programa dedicado hoy a enfermedades respiratorias, es decir, rehabilitación del aparato respiratorio después de padecer alguna de las muchas que este aparato sufre. Para ello, hemos invitado a la doctora Susana Galicia Amor, quien es egresada como médico cirujano de la Universidad de La Salle. Es médico especialista en medicina de rehabilitación con sede en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación, el INR, con reconocimiento por la UNAM. De alta especialidad en rehabilitación pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es médico adscrito en el Departamento de Rehabilitación Pulmonar del mismo instituto de 1998 a 2008. Jefe del servicio de… ¿qué es TF? Jefe de terapia física y terapia ocupacional del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias desde 2008 a 2011 y es jefe del Departamento de Rehabilitación Pulmonar de 2011 a la fecha. Motivo para nosotros de especial atención porque vamos a aprender mucho. Pero también me place estar acompañado de la doctora Rosa Margarita Irineo Torres. Ella es orgullosamente juchimán y me place decirles que fue alumna mía hace ya algunos cuantos ayeres. Y le voy a pedir a ella que nos haga favor de actualizarnos en su currículum. Adelante, Rosita. Claro. Hola. Buenas tardes. Pues efectivamente, orgullosamente juchimán, con excelentes maestros. Soy médico especialista en rehabilitación, egresada del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF de Toluca, avalada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y actualmente soy médico adscrito al servicio de rehabilitación de nuestro Hospital del Niño. Y tengo entendido que vas a tomar una estafeta que vamos luego a pormenorizar. No se te retiren para que puedan saber de qué se trata. Adelante, Leti. Pues es un gusto tener aquí a la doctora Galicia Amor, la cual siempre hemos estado preocupados por traer a nuestro lugar, a nuestra ciudad, personas tan profesionales como ella. Y pues viene a un evento muy especial, la cual es el cambio de mesa directiva del Colegio de Medicina Física y Rehabilitación del Estado de Tabasco, que ya presidí por un buen rato y ahora le toca a la doctora Rosa Margarita Irineo Torres tomar la batuta, ¿verdad? Lo dijiste muy rapidito, que estuviste por un buen rato. ¿Eras la presidenta del colegio? Bueno, todavía es hasta ahora, pero bueno, ya ella el día de hoy toma la batuta y pues eso va a ser bastante interesante porque siempre ha sido un elemento muy, muy, muy bueno dentro de todo lo que es el colegio. Es una persona muy dinámica y pues yo confío en que va a continuarse una buena labor, si no es que mejor todavía de la que hicimos. Entonces, pues aquí la doctora nos va a acompañar el día de hoy a dar una conferencia magna, que seguramente va a ser de gran interés para todos. Y pues están invitados, ¿verdad? Doctora, vamos a hablar de hoy un tema muy interesante sobre enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema pulmonar? Bueno, como bien lo comentaban, cuando las personas fuman sobre todo, genera el hecho de que el humo esté entrando a la vía aérea va a generar una inflamación. Entonces, eso va a hacer que entre menos cantidad de aire, una, y la otra es que esa inflamación va, como respuesta de defensa, va a producir moco. Eso es en general lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Relacionado directo a tabaquismo, pues esto, mientras la gente no deje de fumar, pues va a ser una constante. Y esto a la larga va a generar daño como tal en el pulmón. Entonces, el problema de esto es que ahora vemos que tiene una repercusión no nada más a nivel del pulmón, sino que tiene repercusión en todos los aparatos y sistemas. Y el músculo, dado que hay baja cantidad de oxígeno, este se ve afectado. Entonces, por eso las personas tienen limitación en hacer actividad y más cuando hacen ejercicio. Es bien sabido que la oxigenación de las células es básico para que funcionen bien. Y si estamos limitando la cantidad de oxígeno, pues va a haber en todas partes un daño, ¿verdad? Exacto. También es cierto que cada día hay más enfermedades degenerativas y el ambiente contaminado que nos rodea desarrolla también una serie de patologías de las cuales usted nos va a hablar y que finalmente van a llevar a ese EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Adelante, doctora. Exacto, sí. Aquí la ventaja que se tiene es que, bueno, como bien dice, la principal causa está relacionada al tabaquismo. Entonces, es algo que es prevenible. Si no fumamos, no adquirimos EPOC. No obstante, también se han hecho estudios y el hecho de estar en contacto con el humo de leña genera un daño similar a fumar. Entonces, ese es otro factor. Y hoy día también se está estudiando efectivamente la contaminación, que también genera una exposición crónica y entonces a la larga podría generarnos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo me recuerdo ya mis clases de neumología, que se hablaba de la calima y que se hablaba de que en Londres el ambiente con el smog y el fog y el smog llevaban a estas situaciones. ¿En México hoy eso es un problema? ¿En el Distrito Federal? Sí. De hecho, ya hay estudios relacionados a esto. Son líneas de investigación que el milminer tiene relacionados a esto. Incluso ya por la exposición a las cenizas, por ejemplo, del popo, también se están haciendo ya estudios en esto. Porque la situación es que cualquier polvo puede generar irritación en la vía aérea y, bueno, esto puede generar un círculo. Y eso es algo que no controlamos porque es directo de la contaminación. Yo recuerdo un incremento que hubo de problemas respiratorios a raíz de cuando hubo la explosión del chichonal. Tuvimos, yo creo que más o menos como un mes y medio con bastante residuos de esa arena, con quemada ceniza. Bueno, pero combinado con arena muy fina, que seguramente afectó a muchísima gente. Y recuerdo que en esa ocasión los incrementos fueron impresionantes ya hace muchos, muchos años. Y, pues, una de las cosas que más llamaba la atención es cómo, especialmente en los niños y en los adultos, causaba un trastorno bastante grande, sobre todo problemas casi neumónicos que provocaba este tipo de problemas. Una de las cosas que se hizo, lo más rápido es tratar de eliminar todo ese polvo, pero fue muy difícil porque yo creo que lo grueso fue durante mes y medio, pero tardó un buen rato, tal vez un año, diríamos. Se dice que cuando un pulmón, un pulmón, perdón, cuando un volcán hace erupción, queda como un círculo o un anillo girando alrededor de la tierra con esa contaminación y va descendiendo paulatinamente. Y si vemos la cantidad de volcanes que hay en erupción, pues entonces estamos expuestos continuamente a esto. Me llama la atención que los niños cada día padecen más enfermedades respiratorias. Y Rosa Margarita está en eso, precisamente en el Hospital del Niño, pendiente de la salud pulmonar. ¿Qué nos dices de la frecuencia de enfermedades respiratorias en nuestro medio? Uy, pues son los niños el pan nuestro de cada día, ¿no? Nosotros en el Hospital del Niño, aquí yo creo que habría que puntualizar, aunque todavía vamos por los conceptos de lo que es enficienma pulmonar y EPOC propiamente, ¿no? Que en un área de rehabilitación no se atiende únicamente pacientes con secuelas musculoesqueléticas o neurológicas, ¿no? Que esta, la rehabilitación pulmonar, es una materia dentro de la rehabilitación que también podemos llevar a cabo en un servicio de rehabilitación, si es que tenemos la preparación y los conocimientos para llevarla a cabo, ¿no? En el caso de nuestro Hospital del Niño, pues sí, estamos en bastante contacto con los neumólogos. Creo que ahorita ha incrementado muchísimo la frecuencia de las displasias broncopulmonares por la prematurez con la que nacen los niños. Hoy en día, pues se reciben bebés muy prematuros. ¿Hasta cuánto? ¿Ustedes son...? Sí, sí, sí. En cantidad de pacientes, yo... No, de edad. ¿De edad? ¿Hasta qué...? Hemos recibido bebés con antecedentes de haber nacido a los seis meses, ¿sí? Semanitas antes de los seis meses, ¿no? Pues todo esto es muy interesante, ¿no? Muy bueno saber qué es lo que está ocurriendo en los hospitales actualmente y cómo la rehabilitación funciona dentro de esto. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Por lo pronto, vamos a irnos a unos promocionales y ya regresamos. En su programa, consultorio 35, hoy estamos tratando sobre rehabilitación pulmonar y tenemos una invitada por demás de lujo, como dice Leti habitualmente, es la doctora Susana Galicia Amor. Y debo decirles que me encuentro entre el amor y la rosa, que son nuestras dos invitadas, una de apellido y otra de nombre. Pero la realidad es que es para nosotros los médicos una obligación hacer prevención, hacer servicio y hacer rehabilitación. Y generalmente cuando hablamos de rehabilitación no tenemos claro cuál es ese mundo y esto es lo que vamos a promocionar hoy con nuestra invitada. Por favor, doctora, ¿cuáles son los padecimientos que ve el rehabilitador pulmonar los más frecuentes en la Ciudad de México, que es su área de ejercicio? Pues dado que estamos en el INER, que es un lugar que capta padecimientos respiratorios, es lo que más comúnmente vemos, pacientes con EPOC, con patología intersticial, asmáticos, quirúrgicos, cáncer. No obstante, existen muchos padecimientos que son susceptibles de prevención, como son cuando se hace una cirugía de abdomen, una cirugía de tórax. El mismo hecho de que un paciente esté hospitalizado tanto tiempo puede generarle un reposo prolongado que lo lleva a desuso y eso le va a generar debilidad. Y evidentemente al estar tanto tiempo en reposo va a haber compromiso cardiovascular. Entonces, eso le va a dar problemas. Aquí nos ligamos la angiología con la patología pulmonar. Las enfermedades de los miembros inferiores, várices o la tromboflevitis, son un riesgo, ya lo tratamos en un programa recién, en donde los trombos que se sueltan de las piernas son émbolos que van a ocurrir al pulmón y finalmente terminarán en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, y eso podría prevenirse si hay una intervención temprana de rehabilitación. Lo que pasa es que tradicionalmente se deja rehabilitación al final, o sea, como la parte final del tratamiento o para la secuela. Y esto hoy día debería de ser rápidamente temprano. Mientras más rápido un paciente se mueva, se sienta, tenga actividad, va a tener menos repercusión a nivel de cualquier parte del cuerpo. Y hablábamos de frecuencia del padecimiento. Bueno, pues lo que más se ve en el instituto evidentemente es EPOC. Asma está en servicios de intersticiales también, que tiene una alta difusión. Probablemente es lo que más se vea. ¿Y relación de la enfermedad intersticial con cáncer? ¿Están ligadas? Sí, sí están ligadas. Se pensaba que no era tanto, pero de hecho es una de las líneas que se lleva ahí por parte de la doctora Mayra Mejía, en el pabellón, porque sí hay una relación entre patología intersticial y cáncer. Todavía no está establecido un número, pero sí, sí ya... ¿Y qué tanto se ha incrementado desde el punto de vista oncológico el número de pacientes? Mucho. Mucho tiene que ver de esto con que hay una detección más temprana, pero lamentablemente siguen llegando ya en estadios avanzados. Difícilmente se detecta un nódulo pulmonar solitario, que es un tumor pequeño para estudiar, y cuando empiezan a hacer la estadificación va avanzando muy rápido, ¿no? Entonces, lamentablemente al igual que en otro órgano, no da síntomas hasta que está un poquito más avanzado y tampoco no hay una educación o una cultura de prevención. Entonces, la gente habitualmente no se hace chequeos, simplemente tomarse una teletórax, tomarse una radiografía para buscar que todo esté relativamente en orden, no lo hacemos, ¿no? Una espirometría que se hace en campañas también, sobre todo en los fumadores, para buscar precisamente una afección a nivel respiratorio, que sean las pruebas básicas, no se hacen comúnmente. Si hablamos de enfisema pulmonar, el número uno de los factores para que se presente es el tabaquismo. Como hablábamos. Sí. Pero también en México tenemos mucho de que la gente de campo cocina con los que, bueno, aquí le llamamos anafre y eso pues obviamente… El fogón con leña. El fogón, con leña o con carbón, y que de alguna forma no se protegen y entonces igual tiene un tipo de característica como si fuera una persona que fuma. ¿Qué tan frecuentemente llegan esos casos ahí con ustedes? Pues llegan muy similar, prácticamente es lo mismo, la diferencia es el tipo de persona, ¿no? Habitualmente el paciente fumador tiene más recurso económico, puesto que le alcanza para invertir en tabaco. A diferencia de la población por humo de leña, que habitualmente son mujeres, generalmente de bajos recursos y evidentemente pues son de un área rural, ¿no? Por eso es su medio, ¿no? Hace muchos años se daban las mujeres que preparaban tortilla, ¿no? Entonces se pasaban horas en el anafre, ¿no? Horas expuestas a la leña, al carbón y ahí es donde se empezaron a ver todo esto. Mucha gente que va al instituto no es forzosamente del área metropolitana, ¿no? Llega a nivel de cualquier parte del país. Es de concentración que los pica. ¿Y existe algún tipo de programa de tal manera que ustedes puedan irse a esas áreas a platicarles para prevenir ese tipo de problemas de estar cocinando con el fogón? Sí, tiene muchos años, tiene más de 10 años que precisamente la clínica de tabaquismo hace campañas de ese tipo. Hace muchos años se hicieron campañas para hacer el cambio de estar utilizando los anafres a que adquirieran las famosas lorenas. Pero la gente luego no se abre, ¿no? Lamentablemente pues dicen que la tortilla no sale igual, el sabor es diferente, es mucho pero, ¿no? Y aunque se les da el recurso, a veces no hay una cultura de aceptar el cambio, ¿no? Todos los cambios siempre nos cuestan y pues están a la excepción. Pero sí, y también se hace capacitación por parte del INER, tanto a Médico General o a diferentes lugares de la República, para capacitar a las personas en la espirometría, que sería la prueba básica con la que se puede ir detectando esto de manera oportuna. Entonces, sí se ha tratado de hacer una red a nivel nacional para tratar de cubrir todas estas necesidades. De los hospitales que tiene el Distrito Federal, ¿hay servicio de neumología en varios de ellos? ¿Y las pruebas respiratorias casi es un medio diagnóstico habitual o tiene que ser en el Instituto Nacional de Revolución? No, idealmente los hospitales o las instituciones deberían de tenerlo, evidentemente pues esto depende del recurso. Lamentablemente sí, no en todos los lugares donde hay servicio de neumología, que ya esté el personal capacitado, existe el recurso físico de la espirometría y menos de que haya un laboratorio de fisiología. Pero existen equipos portátiles y se hacen campañas, entonces también se está haciendo difusión en ese sentido para tratar de dar más cobertura. He sabido recientemente, perdón Leti, que la incidencia de la tuberculosis está alarmante, es una enfermedad reemergente. Y cuando vemos en una radiografía ganglios que están ocupando el hilo pulmonar, ¿hay alguna dinámica para seguir esto y evitar la frecuencia de la tuberculosis? Sí, lamentablemente es algo con lo que llevamos muchos años y a pesar de que se hace investigación, pues no terminamos, ¿no? A pesar de que hay vacuna, sigue ganándonos el micobacterio. Y específicamente en el INER lo que se ve es tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, lamentablemente también por el abuso de los antibióticos y en este caso pues también de lo que le corresponde a la tuberculosis, ya hay mucha resistencia. Entonces, eso favorece a que cuando hay contagio de este tipo, pues bueno, la manera de tratarlo se va complicando. Son carísimos. En cuestiones de tuberculosis pensamos que nada más los países tercermundistas son los que presentan este tipo de problema. De hecho, ahorita mi hija acaba de rotar por el servicio de infectología en un hospital en Alemania y precisamente mandó una foto donde está tratando a un paciente con tuberculosis. Entonces, es donde pensamos, bueno, pues no nada más México, no nada más países tercermundistas. Y doctora Rosita, ¿ustedes que tienen algún tipo de programa especial para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad respiratoria en niños? Bueno, estamos en un hospital que es de muchas especialidades, ¿no? Entonces, ahí sí nos ponemos nuestra estafeta, pues cada quien a lo que nos corresponde. Por lo general, el pediatra pues es el que lleva el control de la salud del niño y la cuestión preventiva, ¿no? Ya cuando un niño presenta una enfermedad respiratoria más grave o muy específica ya, bueno, entonces ya le corresponde al médico neumólogo que afortunadamente contamos en el hospital. Qué bueno. Y bueno, también contamos con… Sí, también contamos con un médico que es neumólogo pediatra que tiene la especialidad en rehabilitación pulmonar, de hecho, egresada del INET y entonces pues creemos que estamos bastante… Equipados. Sí, completados, ¿no? Humanamente y también de equipo… Pues lo básico, que por ejemplo, son las espirometrías, hay un pletismógrafo en el hospital, entonces con eso sí se cuenta, ¿no? ¿Se hacen lavados bronquiales, toma de biopsias en el interior del bronquio? Eso sí, también por el servicio de endoscopía cuando se requiere, claro. Claro, que en este caso en niños el enfisema es prácticamente nulo el número de niños que puede presentar. Sí, pero está relacionado porque las mamás fumadoras van a tener hijos habitualmente prematuros y sí van a ser pequeños de bajo peso y esto puede afectar en el desarrollo, entonces que los padres sean fumadores ya va generando un problema que deben irse detectando desde que se da el seguimiento del embarazo. Esto es tan importante que va a la pena, doctora, que dirigiéndose a nuestro público les haga esta observación. Sí, esto es fundamental y esto también tiene que ver con asma. Los niños que conviven con padres fumadores van a tener problema de inflamación de la viaria, equivale a un fumador pasivo, entonces el niño no se va a curar mientras el papá, la mamá, el abuelo deje de fumar y dejar de fumar no es que él esté adentro y ellos salgan al cuarto de al lado a fumar, o sea, definitivamente no se fuma en la casa. Y esto los expone desde el embarazo, entonces sí es una medida en la que el hecho de que alguien fume afecta al otro y está afectando totalmente su derecho no solo de respirar, sino en parte de su salud. Y es que no nada más es en niños este problema. Yo he conocido, por ejemplo, amigas que sus esposos son fumadores crónicos y ellas ya empiezan a tener datos incluso de tos así de tipo casi emfisematosa. Una de ellas ya básicamente tiene problemas de emfisema y eso que el que fuma es el esposo. Entonces yo creo que es muy importante que se haga esto. Ahora sí que hincapié a todos nuestros televidentes de que procuren evitar el fumar dentro de la casa para evitar cualquier otro tipo de problemas más a la familia. Parece ser que la mujer está fumando más hoy que el hombre por razones sociales. En un tiempo fue de moda incluso usar pitillos largos y ser muy elegante con el tabaco, pero hoy es una costumbre estar en grupos de damas de cualquier actividad y nos fumamos un cigarrito después de un buen taco o un buen tabaco. Por favor. Sí, y eso es muy importante porque efectivamente anteriormente lo que más se recibía eran hombres y hombres por arriba de 40 años porque deben de pasar 20 años en una determinada cantidad expuesta al humo para que se desarrolle la época. No obstante, como ahora se fuma a edades más tempranas, ahora nuestros niños se exponen a los 11, 13 años, pues entonces no tenemos que llevar a una población adulta de 40, 50, porque esto se va presentando antes de tiempo, esa es responsabilidad de cada quien. Pero, pues sí tiene que ver en el sentido de que van cambiando las estadísticas y la otra situación es considerar que lamentablemente fumar es una adicción socialmente permitida, pero eso no le quita que pueda ser una adicción y se ha establecido que hay una susceptibilidad genética. Entonces, por eso es que a veces hay personas que dicen, hoy dejo de fumar y lo logran. Y hay quien va a tener serios problemas para poder dejar de fumar o no va a poder dejar de hacerlo porque efectivamente es una adicción y de eso hay que estar conscientes. Vamos a continuar hablando acerca de los factores que están provocando problemas de enfisema en nuestra población y pues yo tengo una pregunta muy interesante, pero regresando de los promocionales se la vamos a hacer a la doctora Galicia. Hasta luego. Amigos, no podía faltar el día de hoy tres minutos por tu salud con nuestra amiga la doctora Olivia Magaña de López, el cual nos va a hablar el día de hoy sobre doble ánimo. Así que, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar, como bien nos han comentado, sobre el doble ánimo. Fíjese usted que esta conducta es más allá que un patrón generalizado de comportamiento, sino se ha vuelto en nuestra actualidad una actitud. Y tiene que ver con que las personas tienden a iniciar con una aparente pasión, entusiasmo, energía, alegría, actividades que al poco tiempo abandonan y no solamente se vuelve algo que ha quedado en el pasado o que se ha manifestado a través de un desinterés, sino que se vuelve una frustración que posteriormente observamos que en otros que sí logran desarrollar estas tareas o concluir las tareas que nosotros emprendimos, pues no hubo la misma respuesta. En este sentido, la persona con doble ánimo va a estarse frustrando continuamente porque a pesar de que inició una actividad que el 70% de las personas con esta problemática no retoma, otros sí están desarrollando, incluso se frustran aún más porque dicen ¿cómo es posible que esta persona que a lo mejor es menos que yo o tiene alguna problemática o que jamás imaginé que podría ser lo que yo estaba haciendo, lo que yo aspiraba a hacer, pues logró terminar? Entonces, una característica común en las personas con doble ánimo es que son esos estolqueadores que desean vivir la vida de otros continuamente están compartiendo memes, frases, pensamientos en sus redes sociales que hacen referencia a una vida deseable, a un estilo de vida, filosofía, admirable o esperado pero que desafortunadamente lo único que provoca es un sentimiento de amargura, desesperación, tristeza, desesperanza, etcétera. ¿Conoce usted personas así? Fíjese usted que las personas con doble ánimo, como les comentaba, son personas susceptibles a ofenderse continuamente, no solamente se ofenden con personas por una relación directa, es decir, me ofendió lo que comentaste, no me gustó, yo pienso que me estabas atacando, etcétera. Entonces, de pronto pueden incidir en pensamientos un poquito de tipo paranoicos o desesperados, sino además las personas con doble ánimo se ofenden incluso porque no se les considera, es decir, yo ya estaba haciendo esto, ¿por qué no me preguntaste? Yo ya lo sabía, etcétera. Así que, tenga usted mucho cuidado con caer en el doble ánimo. Estos fueron tres minutos por tu salud, vamos a regresar a consultorio 35 con este interesante tema. Interesante todo este tema del doble ánimo, que nos enseña un poco aquí nuestra amiga la doctora Olivia Magaña. Y pues continuamos en consultorio 35 con la doctora Galicia y la doctora Irineo, estamos hablando sobre enfisema pulmonar, y pues yo quisiera preguntarle a la doctora Galicia, ¿qué tipo de actividades profesionales pudieran causarnos enfisema? Más que actividad profesional, esto va relacionado con la situación de que fumen, el ambiente que esté contaminado y pues al humo de leña. ¿En el caso de los mineros? En el caso de los mineros no, propiamente es silicosis, es carbón, entonces ahí es diferente. En realidad ellos están expuestos a padecimientos respiratorios que serían de la rama de intersticiales, que ahí es diferente, no es una inflamación crónica de la vía aérea, sino es en lo que le da sustento como tal al pulmón, viéndolo como si fuera una esponja, es lo que le da sustento al pulmón, o propiamente a la parte de la membrana alveolocapilar, que es la que tiene que atravesar el oxígeno. ¿Sería lo mismo en el caso de los albañiles, igual, que manejan todo lo que es sal, arenas? Sí, todo lo que tiene que ver con polvos, colorantes, solventes, se pasa a la línea de padecimiento intersticial, no propiamente poco. Como se manifiestan casi todos los problemas respiratorios así, con falta de aire, tos, flema, por ejemplo, algunos, por ejemplo, los intersticiales tienen tos, pero es el acceso, no pueden pararse, pero actualmente no tienen flema. Y es más rápido que perciban su falta de aire con la actividad. El EPOC en ese sentido va tardando un poquito más. El doctor Lamberto Castellanos fue un hemólogo de los años 40 a los 70, en nuestro medio fue nuestro maestro, y no se hablaba en ese tiempo de algo que ahora veo muy común, los que queman basura, los que barren y queman la basura, están inhalando todo ese polvo, digo, ese humo que están haciendo mención. Y como son gentes de muy escasos recursos los que viven de pepenadores en los basureros, nadie los toma en cuenta y viven enfermos no solo de tuberculosis, que es muy frecuente, sino de enfermedad pulmonar obstructive acrónica, y no hay que hacer con ellos porque no ocurren a los servicios médicos. Creo que aquí valdría la pena una... Sí, sí es importante todo lo que tenga que ver con la exposición de la vía aérea. Todo lo que no sea un aire limpio nos va a afectar a la vía aérea y va a generar inflamación. Eso es muy importante, pero también es importante considerar que la gente no se da cuenta. Cuando uno interroga a los pacientes, llevaba cinco años con tos, y entonces uno dice, pues toser es normal. No, no definitivamente no. O entonces uno dice, es que el paciente nos comenta, me faltaba el aire cuando subo una rampita, cuando camine rápido. O sea, a lo mejor, pues si estamos con... Si no tenemos una buena condición física, así nos pasa. Pero no es normal, ¿no? Entonces el punto es que le llamamos normal a algo que lleva mucho tiempo pasando, pero no es normal. Aquí en nuestro medio, por el calor excesivo, se abusa del ventilador. Y el ventilador es una manera de levantar el polvo e inhalarlo. Pero todavía más, la mayoría de nuestras amas de casa, primero barren y luego colean. Y nos decía el doctor Castellanos, no, hay que quitar el polvo primero con el trapeador y luego recoger la basura con la escoba. Claro, porque eso puede favorecer problemas de alergia y efectivamente, vuelvo a repetir, todo lo que sea un aire que esté contaminado o dispara un alergeno o irrita la vía aérea y si esto está una y otra y otra, pues llega un momento en que no lo puede sustentar el epitelio respiratorio. Específicamente del aire acondicionado, sí, porque nos exponemos al frío o al calor, al frío o al calor y eso no lo aguanta la mucosa, una. Y en los aires acondicionados, si no tienen un buen mantenimiento, se contamina por hongo. Entonces, también es un problema. Los hongos, las micosis pulmonares, entonces son un verdadero problema. Y en el caso de los niños, hay mucha frecuencia de niños con hongos en el hospital o mamás que de alguna forma están haciendo algún tipo de limpieza y muchas veces mezclan, por ejemplo, cloro con ácido muriático y eso es terrible. Y los niños están ahí alrededor. ¿Algún caso que haya visto por ahí, doctora? Pues fíjese que no es tan frecuente. Afortunadamente, yo recuerdo que lo vi más en la mamá que está limpiando, que hace la mamá se encierra en el baño, a lo mejor a limpiar con todos los ingredientes que le pone a su líquido para limpiar, y son ellas las que más frecuentemente se ven afectadas por esa. En el hospital, pues en realidad, que nos haya tocado, pues en un lapso de aproximadamente 10 años que llevamos en el hospital, creo que lo más frecuente son las neumonías infecciosas. Y el asma bronquial. Así es. Asma, que es ese. Y de las manifestaciones clínicas en cuanto a enfisema, ¿cuáles son los más frecuentes? Que tenemos que estar ahora sí que alertas, pensando ahora, pues este paciente tiene enfisema. Sí. Habitualmente es tos, ¿no? O sea, la tos no fruzosamente tiene que ser con flema, incrementa la cantidad de secreción, se va poniendo de características menos aguadas, digamos, debería ser casi como saliva transparente, blanca, va cambiando de construcción, se pone espesa, aumenta la cantidad. Junto con esto, se nota durante la actividad que empieza a faltar el aire. Y eso es lo que habitualmente más llama la atención a los pacientes. Empiezan a verse moraditos, ¿no? Y es cuando ya están muy agitados, ¿no? Entonces, empiezan desde actividades pequeñas de subo una rampa, es una escalera, me falta el aire, y después a cada actividad que genere menos esfuerzo, ellos van percibiendo más la falta de aire. ¿Y cómo se establecen los programas rehabilitatorios? Ya hablando en el tratamiento de esta enfermedad. Sí. Nosotros hacemos la intervención independientemente del grado de la afectación que tenga. Venga, nosotros nos vamos directamente a trabajar síntomas. Entonces, el objetivo primero es enseñarlo a respirar correctamente, porque habitualmente lo hacemos mal. El objetivo es no utilizar músculos del cuello, sin utilizar solamente el diafragma, para evitar consumir mayor oxígeno o requerir más energía de la que debemos. La otra es trabajar la limpieza de la vía aérea, que es a través de higiene bronquial, que podemos utilizar diferentes técnicas o aditamentos mecánicos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, nada más el hecho de que el paciente se recueste en diferentes posiciones, esté trabajando su respiración, si es necesario se le dan técnicas de vibración, o se le puede apoyar con aditamento mecánico, con puestión flóter, una aeróbica, dependiendo del paciente y del diagnóstico. Y algo bien importante, a veces parece muy fácil, pero la gente no sabe toser, sobre todo las mujeres. Da pena toser, da pena sacar la flema, cosa que los hombres no tienen problema, les sale muy bien. Entonces, a veces el hecho de no toser bien es un problema. ¿Qué hace la diferencia entre hombres y mujeres? La pena. ¿Por qué? La pena. Para las mujeres es de mal... Que el hombre avienta el escupitajo. Por donde quiera que va, ¿no? Sí, es desagradable. Sí, sí, sí. Entonces, en el caso de la mujer es de mala educación, o sea, es mal visto, y menos si lo saca. Entonces, tenemos mucho problema, sobre todo en mujer adulto mayor, que le da pena toser. La flema tiene que salir, porque si no se... Si se queda en la vía aérea, ahí se va a infectar y entonces va a acabar en una infección, que puede ser una exacerbación. Normalmente la flema sube por la vía respiratoria y en la laringe, da la vuelta y se va al esófago, sin que nos demos cuenta. Estamos deglutiendo flema cuando esta no es grande. Pero si es mayor, bueno, entonces sí hay procedimientos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí es cuando utilizamos técnicas para la limpieza de la vía aérea. Y una vez que se hace esta limpieza, bueno, entonces trabajamos lo que son sus actividades cotidianas. Lo que habitualmente todos hacemos en 24 horas, que es comer, vestirnos, bañarnos, caminar, ascender, ascender escaleras. Todo esto lo coordinamos con la respiración, con el objetivo de que no se agiten tanto y puedan ir tolerando más actividades. Y finalmente pasamos a la parte de acondicionamiento, que dado que sabemos que hay un impacto en las cuatro extremidades, pues debemos de trabajar las cuatro extremidades, porque el músculo que no trabaja no se beneficia. Entonces eso es muy importante porque debe de ser el tratamiento completo. Usted hablaba sobre posiciones. ¿En qué se basa, en qué diferencia puedo hacer para poder modificar al paciente de una forma u otra? ¿De qué depende para que yo pueda colocarlo en diferentes posiciones? Eso depende de la exploración física y del diagnóstico. Cuando es algo muy localizado, como podría ser en el caso de los niños, una neumonía, ahí yo sé dónde, qué parte del pulmón es la que está colectando. Yo dirijo el drenaje para esa posición, porque por eso se llama árbol bronquial, ¿no? Tiene ramitas para todos lados y entonces yo tengo que inclinarlo para favorecer la salida de la secreción. Bueno, pues vamos a continuar hablando acerca del tratamiento rehabilitatorio de lo que es el enfisema pulmonar. La verdad que es muy interesante poder conocerlo y pues ahorita por lo pronto nos vamos a promocionales. Continuando con nuestro programa de consultorio 35 y el tema rehabilitación pulmonar y con un par de especialistas extraordinarias, una en el área pediátrica y otra adultos o también... Adultos niños. Bueno, pues el tema es el enfisema pulmonar y estamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica primordialmente, pero han sido tratados varios padecimientos y ya estamos en el área del tratamiento. ¿Cómo se hace la rehabilitación? Continúen, por favor, doctora. Aquí lo que decía. Bueno, para continuar, nada más quería reforzar un poquito en la parte de la limpieza, del manejo de secreciones. Algo que está allá, se manejó por muchos años, pero hoy día sabemos que no se debe de hacer, es inflar globos o soplar con popote bajo el agua. Eso es algo que se usó como recurso hace muchísimos años, pero sabemos que para fortalecer el diafragma no debe de ser cuando metemos aire, porque para sacar el aire no hacemos ningún esfuerzo. Entonces, por eso están contraindicados los globos y el esfuerzo lo hacemos en los cachetes, ¿no? Por eso, cuando alguien infla globos, pues termina dolinar el cachete y la cabeza, ¿no? Entonces, eso no debe de hacerse, es algo de antaño. Lo mismo, el percutir a los pacientes con el puño, el famoso macheteo, no. La percusión se hace con la bolsa de aire que queda en la palma y el muñequeo es lo que percute. Ajá, no son golpes, ¿no? Porque eso genera trauma, genera contractura y evidentemente va a generar dolor, ¿no? Entonces, eso estaría totalmente contraindicado. ¿Y en el hospital del niño, qué hacen? Bueno... ¿Para rehabilitar a los niños? De rehabilitación pulmonar, pues, como bien dice la doctora, pues, dependiendo del diagnóstico, ¿no? Y de la exploración física, pues, hacemos uso de las diferentes técnicas de fisioterapia pulmonar, como ya mencionó la doctora. Pues, el drenaje pulmonar, postural, sí. Y otras técnicas como la vibración, la reeducación de la respiración, que a nosotros nos cuesta un poco más porque, pues, son niños, ¿no? Entonces, sí, el niño ya tiene que tener cierta edad, ¿no? Para que nos pueda cooperar en realizar. A veces ahí hay que ingeniarse, hay que tener creatividad, ¿no? Pues, para que la mamá pueda ayudarnos en este aspecto, ¿no? ¿Se le inventan juegos que puedan hacerse? Sí, claro. Para que el niño, digamos, un preescolar, pues, ¿qué va a hacerlo, no? Pero si lo pones a jugar, ¿cómo qué juegos le das? Pues, como, por ejemplo, el mismo aparatito, que es muy parecido al espirómetro, ¿no? Que tiene, a lo mejor, ahí unas bolitas para que donde sople, sube la bolita, baje la bolita, ¿sí? Y si estamos más escasos de recursos, pues, a lo mejor le decimos a la mamá, va a acostar al niño, ¿sí? Le vamos a poner un juguetito, a lo mejor, en la panza, ¿no? Y le vamos exactamente. Y cuando meta aire, le vamos a indicar que meta aire, pues, el juguetito tiene que subir. Y cuando saque el aire, el juguetito tiene que bajar, ¿no? Ahí no la vamos ingeniando, ¿no? Y también depende de, pues, el nivel socioeconómico, cómo veamos a la mamá y qué le podemos enseñar que realmente pueda llevar a cabo, ¿no? Porque a veces le podemos decir muchas cosas técnicas que sabemos que en casa va a ser muy difícil que a lo mejor se acuerde o lo haga. Entonces, sí, 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 es ingeniárselas, ¿no? ¿Y por qué solo le dicen a la mamá y no al papá? Es ociosa la pregunta, nada más. Estoy escuchando a la doctora y la verdad es que me hace pensar de que no cabe duda de que todos los médicos tenemos que estarlos actualizando constantemente, porque luego se queda uno con la idea, ¿no? Y luego suena todo con lógica, por ejemplo, bueno, ya dando clases en el área del aparato respiratorio, el saber cuáles son los músculos respiratorios y cuál es, obviamente, que sabemos el principal, que es el diafragma. Inspiratorio. Y sí, exactamente es en la inspiración donde funciona, porque lo demás luego viene a ser en forma pasiva. Entonces, el error grave que se tenía anteriormente de estar haciendo los soplidos con el popote y luego también inflando los globos, ¿no? O sea, todo esto se ha modificado por esa lógica que se tiene que seguir. Podemos seguir inflando, pero no globos. Pero ya no globos, ¿verdad? A ver si nos permiten todavía soplar las velas de los cumpleaños, ¿verdad? Por lo menos. Contaminación. Sí, a veces es difícil, yo creo, que entiendan, porque la mayoría de la gente piensan que respiramos exclusivamente con los pulmones, ¿no? Claro. Y que no hay una participación de los músculos, que son sus funciones. Los inspiratorios, los expiratorios. La respiración, ayudar al pulmón, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante explicárselos y darle la información para que entiendan por qué están haciendo ejercicios respiratorios. Y además la modificación también, en cuanto ya cuando la persona envejece, se modifica la respiración. Y en adultos mayores, me imagino que ustedes trabajan una forma muy especial, sobre todo en la parte de la respiración, ¿no? Hay un enfisema toracógeno, ¿no? Siempre trabajamos respiración diafragmática. El niño habitualmente la tiene, ahí nada más la asistimos, es hasta menos problemático. El problema ya es de adolescentes, ¿no? Que empezamos con el mete el aire, saca el pecho, acá. Quieren lucir músculo. Exacto, ¿no? Entonces, ahí es donde le invertimos, ¿no? Y otro problema que tenemos, que también tenemos que corregir en la respiración, es el hecho de contener el aire en los esfuerzos, ¿no? Entonces, generalmente que vamos a cargar, vamos a empujar algo, metemos el aire y lo aguantamos, ¿no? No, eso es incorrecto, eso puede disparar problemas de arritmia. Entonces, no debe de hacerse. Lo ideal es sacar el aire cuando estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Que es también otra de las reglas de oro que se utiliza en rehabilitación. Cuando se levanta un garrafón de agua para colocarlo en un servidor, no solo usar los músculos de las piernas, porque eso es importante, agacharse para levantarlo, sino esto que acabas de decir, la expiración adecuada para que pueda tener unos no complicaciones hasta de hernia de disco o una hernia abdominal, ¿no? Sí, eso es lo que en los programas se maneja como higiene de columna, ¿no? Que es el hecho de utilizar la columna bien. O sea, la columna está hecha para hacer solamente flexión y extensión. Sí, hace movimientos combinados, pero no deberíamos de hacerlos con peso. Y habitualmente es cuando la gente se lastima. Es que jalé, es que cargué, es que me estaba yo volteando. Habitualmente ahí es cuando se dan las contracturas. Si no se lleva una rehabilitación pulmonar como consecuencia y como compromiso ya más, se puede decir, agresivo hacia nuestro organismo, ¿qué sucede? ¿Qué complicaciones pueden haber? Va a haber un deterioro más rápido. Habitualmente el paciente deja de hacer las cosas porque las deja de hacer, no porque no pueda hacerlas. Y eso lo va llevando a desuso, lo desacondiciona y entonces vamos a llevar a la larga a un paciente que sea sedentario. De tal manera que no puede hacer nada porque le falta el aire o porque hace un pequeño esfuerzo y empieza a toser. ¿Cuándo hacemos diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Híjole, bueno, ahí sí ya vamos a necesitar al menos un oxímetro para valorar la oxigenación, pero lo que la gente puede ver es que le falta el aire, está muy agitada, pueden marcarse las costillas, empiezan a ponerse moraditos. Eso evidentemente implica que hay que ir a un servicio de urgencias. ¿Problemas como insuficiencia cardíaca congestiva pudiera darse posteriormente a esto? Sí, y de hecho hay que hacer la diferencia porque la insuficiencia cardíaca también puede generar problemas de falta de aire y a veces ya no sabemos qué es más, si el corazón o el pulmón, porque van de la mano, un problema de falta de oxigenación va a repercutir en el corazón. Y viceversa también. Y viceversa, porque al bajar la oxigenación en la sangre, entonces el corazón va a compensar, tiene que latir más rápido y más fuerte, entonces el paciente percibe esas palpitaciones y eso significa que está bajando la oxigenación, entonces ahí ya tenemos un problema. Cor pulmonar crónico. Y hay que ver si el problema es respiratorio o es cardíaco, porque pudo haber disparado el corazón y repercutir en el respiratorio o viceversa. ¿Cuándo le indican a un paciente donde ya puede ejercitarse, por ejemplo, en una actividad continua, como por ejemplo caminar? Porque el momento en que le hace falta la respiración, obviamente que nada más camina o distancias cortas y se cansa. Entonces, ¿en qué momento ustedes pueden decir ya puede este paciente caminar más? Una vez que lo valoremos, nosotros para ver la parte dinámica les hacemos una caminata de seis minutos, entonces ahí vemos si se desatura y va a requerir oxígeno o no. Entonces, en cuanto él está estable y ya medicado, que la mayoría de ellos va a requerir broncodilatador, probablemente algunos de ellos estén con esteroide, al menos, esa parte la cubre en neumología. Una vez que está medicado, nosotros podemos hacer la intervención, entonces damos ese orden primero lo respiratorio, la higiene bronquial, sus actividades de la vida diaria y una vez que está listo eso, arrancamos, porque cuando él empieza a hacer ejercicio va a empezar a respirar un poquito más hondo y más rápido. Entonces, si tuviera alguna flema, va a empezar a toser y eso nos va a limitar. La doctora Irineo tiene una comunicación para el público en general con respecto al cambio de mesa directiva. Ah, ok. En primera quiero agradecerle a la doctora Galicia que nos hace el honor de venir a la ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva del Colegio de Medicina Física y Rehabilitación de Tabasco. Es un honor, doctora, tenerla con nosotros. Muchas gracias. Ella va a tener la ceremonia hoy, a las 7 de la tarde-noche, en el aula magna de la Escuela de Medicina de la UJAD. Pues, van a estar algunas autoridades con nosotros y, bueno, la idea de nosotros en realidad aquí en el Estado somos pocos médicos en rehabilitación. Tiene ya algún tiempo que hemos decidido agremiarnos, juntarnos, pues, para trabajar en primer lugar informando y promoviendo lo que hacemos. hay veces que la gente no entiende, no tiene bien claro a qué se dedica un médico de rehabilitación, con quiénes trabaja, porque nosotros en rehabilitación somos un equipo de trabajo liderado por el médico de rehabilitación, pero que también intervienen otros profesionales como son el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, ya en los casos que son también súper preparados pueden tener algún posgrado o alguna formación también en rehabilitación pulmonar. Entonces, en realidad somos un equipo de trabajo y, pues, sí, eso es lo que queremos promover la profesionalización de la rehabilitación en el Estado, porque desafortunadamente es algo que se presta mucho a, ¿cómo le podemos llamar? ¿Malentendido? Malentendido, o sea, que pensemos que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Afortunadamente es una cosa, una profesión muy noble, ¿no? Que para que realmente hagas daño, pues, debes de ser alguien que no sabe absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, parece muy fácil. Doctora Galicia, algo con que quiera concluir nuestro programa el día de hoy y, pues, antes que todo, agradecerle igual nuevamente de que esté con nosotros, y, pues, nos gustaría escuchar algo para nuestro público. Sí, pues, lo primero es, uno, hay que preocuparse por la salud, ¿no? No tenemos una cultura en salud, entonces, hay que estarnos haciendo chequeos, no hay que tenerle miedo, lo ideal es tener una intervención oportuna, prepararnos, fundamental para todos hacer ejercicio, tengamos o no alguna enfermedad, para cualquier enfermedad que tengamos, nos va a ayudar a hacer ejercicio siempre. Entonces, todo lo de rehabilitación va dirigido a movimiento, a mejorar calidad de vida, a trabajar actividad, a ser independiente, entonces, eso nos va a ayudar al paciente, a la familia y a nuestra sociedad, porque también se desgastan los recursos en esta intervención. Pues, muchísimas gracias a la doctora Galicia por haber estado con nosotros, la doctora Irineo igualmente, y, pues, amigos, espero que nos podamos ver el próximo viernes exactamente a la una de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501